hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal si no me conoces soy tu amigo pinceladas hoy te traigo noticias buenas 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 así que darle like al vídeo si te gusta esta clase de contenido y por qué no te suscribes y si no te gusta dale dislike que eso también ayuda gente estas noticias se las aclaro puede ser que sucedan o puede ser que no sucedan o puede ser que sucedan mucho después ya que este juego a veces anuncia y luego cancela o luego anuncia y luego lo pospone así que bueno ojito con eso para que no los sorprenda antes te voy a recordar dos cositas voy a dejar en el comentario fijado un videazo explicando todas las misiones o las actividades para ganarte el shell son 14 algunas están difíciles otras están más fáciles así que si quieres saber qué va a suceder dale click a ese vídeo y vas a saber las misiones y bueno algunos consejos de cómo hacerlo lo otro que te voy a dejar claro es que también dejo en el comentario fijado los ganadores de las armas de titán gente se me había olvidado de verdad quedando con unas cosas y se me había olvidado publicar eso así que bueno se los dejo aquí vamos a comenzar con el vídeo aquí tengo la info esto ya es viejo este robot que va a venir nuevo el famoso revenant tiene pinta de un samurái etc etc no sabe qué anclajes tiene pero tiene unas cosas extrañas encima se va a teletransportar al parecer y bueno ya con ese tema de la teletransportación yo digo personal no estoy seguro si va a hacer eso gente fue lo que leí pero ya con ese tema yo digo de verdad pixonic por favor acomoda estabiliza un poco mejor el servidor del juego para tener una mejor experiencia cuando jugamos de verdad que hace falta eso muchísimo se lo pido de por favor que se senten bastante en los servidores para que la disminuya bastante si bueno gente ustedes qué opinan de este diseño creo que estos diseños ya se van un poco de lo que estamos acostumbrados sí pero y al parecer por lo que se ve no no tiene pinta de tener anclajes de armas a los lados se me parece mucho no visual sino en su forma de diseño a un mender sí como que va a tener las armas encima al parecer no estoy seguro deja en los comentarios si ya sabes algo de esto me gustaría leer allí responden en el comentario fijado por favor para que youtube me avise ok la siguiente noticia está bastante interesante habían filtrado este diseño había salido allí en una promo y todo era una edición especial del del chel se veía bonita pues no sabíamos si iba a venir yo dije que si esto venía todavía le quedaba vida al chel antes de ser balanceado como ustedes saben todos los nuevos chetados son balanceados ok pero el diseñador del juego el jefe de diseño dijo que fue cancelado si alguien le preguntó allí y fue cancelado esto al parecer fue cancelado déjame en los comentarios si ya habías visto ese diseño si tenías algún tipo de hype por tenerlo o que saliera en algún evento déjame allí en los comentarios qué piensas de eso de que fue cancelado ok está está claro que en la noticia más positiva pero no es 100% una noticia es un comentario que en verdad que si sucede uff yo digo yo digo esto se va a poner bueno pero bueno de qué va la noticia pincelada fíjense allá el amigo el diseñador el jefe diseño del juego dijo que van a testear cuáles son los resultados con ese buceo de los robots de la liga 3 que ahora tienen tres módulos pasivos si todo funciona bien si al parecer puede ser puede ser que estén listos para testear aumentar le módulos a los que son de la liga 2 a los robots que son de la liga 2 si estos robots son robots bastante viejos no están en en la meta ni nada por el estilo si más que todos se pueden comprar con plata y au y ahí los tenemos y aquí donde dice tier 2 que sería el amado carnage que el galahat el griffin el leo y la natacha yo estaría feliz si tú si tienen dos módulos pasivos y de verdad que aquí dice que es posible y se los quise compartir gente porque noticias así de verdad que a mí me emociona no sé a ti si te emociona tener un leo con dos módulos pasivos o con tres sería una locura de verdad pero bueno digamos que eso está allí en el estudio están viendo qué sucede con los que son de la liga 3 yo me imagino que es posible porque de verdad que el falcon lo he estado probando y ha quedado muy bueno así que bueno ojalá que eso suceda cuéntame en los comentarios qué te parece si le dan un buceo al leo si le colocan tres módulos pasivos o dos de verdad que sería una locura déjalo en los comentarios ok oficialmente hoy ya fue me imagino que te llegó la notificación fue lanzado el parche ahí dice 7.2.1 donde se van a acomodar muchos fallos de compatibilidad que tenían algunos dispositivos aquí dice viejos pero bueno no todos eran tan viejos realmente pero bueno la cuestión es que ya vas a poder descargar el juego supuestamente déjame en los comentarios si en verdad eso está sucediendo con tu dispositivo ya saben que ya les pasé una lista a ellos de esos dispositivos que ustedes compartieron conmigo y bueno espero que eso les haya brindado un poco de ayuda a ustedes déjame en los comentarios si ya pudiste actualizar o descargar el juego yo te recomiendo que si tienes la aplicación la elimines completamente la elimines completamente apagues el celular lo vuelvas a aprender y vayas a la play store y vayas a descargar el juego ojito así es que te va a funcionar finalmente esto me lo habían hecho muchas personas la misma pregunta cuando vamos a poder jugar ios y android en la misma escuadra juntos compartir clanes bueno etcétera bueno esa etapa de fusión esa primera parte de etapa de fusión va a estar más o menos en otoño otoño yo investigue aquí en venezuela no sé yo puse en google cuando es otoño en venezuela para tener una idea porque aquí no nos manejamos con estaciones así bueno la cuestión es que dice que es de septiembre a diciembre según san google de verdad déjame en los comentarios cuando me imagino que sea lo mismo aquí me dice de septiembre a diciembre entonces de verdad que sería interesante poder ver y poder ver una fusión ya poder jugar yo me voy a meter en un clan de un youtuber bastante famoso yo ya le pedí permiso estoy esperando a ver para jugar con él un rato yo tengo mi clan pero voy a meterme allí para jugar en unas escuadras ahí y probar ciertas cosas así que bueno de verdad que me da hype poder compartir ya escuadra con gente de ellos espero tener un mejor internet aquí allá también puede jugar con bastantes de ustedes que me han dicho y bueno gente déjame en los comentarios cuál de estas noticias fue la que más te gustó a mí el posible bufeo de los robots de liga 2 amo a Leo y amo a Natacha la Natacha para que ustedes sepan ha sido el único robot el único robot viejo de verdad que subirlo a MK2 sale súper súper fácil súper barato y que me ha encantado sí porque no todos los robots viejos los subes a MK2 y funciona muy bien pero la Natacha siempre siempre ha sido la única que me ha encantado porque tiene un poder de ataque magnífico de verdad le hace falta tener puntos de resistencia pero con los drones ya puedes ir manejando eso bueno gente se les quiere espero que la sigan pasando muy bien bye bye